La siembra antioqueña de procesos deportivos han encontrado eco en el país para alcanzar metas altas en el ciclo olímpico, como es el caso del ciclismo en pista, el tiro con arco, los clavados, el nado sincronizado, fútbol femenino, el rugby o la gimnasia, todos, todos, absolutamente todos tienen sus cimientos en el trabajo hecho en Antioquia desde hace ya dos décadas. Con los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 78, la gimnasia antioqueña comenzó a crecer. La consecución de nueva implementación, un poliseo nuevo, ayudó al desarrollo de la gimnasia antioqueña. Ya iniciando los años 90, entonces se logran títulos importantes a nivel bolivariano, campeones suramericanos de la categoría mayores, campeones suramericanos de las categorías juveniles e infantiles. En mi caso, yo fui campeón suramericano de la clasificación general, medallista de oro en juegos bolivarianos, medallista en campeonatos panamericanos. Leo para mí era uno de mis gimnastas a seguir, a vencer, estuve compañero de él en el equipo de Colombia, estuvimos en varias competencias mundiales. Para 1998, Jorge Hugo Giraldo fue a España a prepararse y regresó a los centroamericanos y del Caribe de Maracaibo. De ahí ya empezó a hablar de mí, porque quedaron primero, segundo y tercero los cubanos y después seguía yo. Entonces, todos como, ¿qué pasó? Y casi estuve a punto de pelear medalla con los cubanos. Luego, los Juegos Suramericanos de Cuenca, Ecuador. Que gané cuatro medallas de oro, esperando poco de nosotros, porque solo llevamos tres gimnastas, estuvo Leonardo González, Alexander Rangel y estuve yo. Sin duda era el gimnasta que siempre ganaba los Juegos Suramericanos, los Campeonatos Suramericanos, los Campeonatos y Juegos Panamericanos. En China, 1999, ambos buscaron clasificar a Sydney 2000. Estábamos él y yo peleando ese cupo y fallamos los dos para ir y yo quedé suplente, él quedó un poquito más atrás, entonces no pudimos lograr como esa clarificación a los Juegos Olímpicos. En ese primer intento no fue posible, pero luego llegó la explosión de Jorge Hugo Giraldo. Atenas, Beijing y Londres fueron las olimpiadas en las que estuvo el antioqueño. Abriendo el camino para nuevas generaciones como la de Josimar Calvo, que hoy ilusionan con una final olímpica.